En Honduras muestra una recuperación, traspasar en cierto grado el temor a la pandemia. Así, lo han dado a conocer autoridades comparando las cifras del año 2019 al 2022. ¿Por qué es importante el tema de fronteras? Bueno, porque nos entrega la recuperación del turismo internacional, es decir, ingresos frescos de divisas que vienen al país. ¿Qué encontramos en esto? Bueno, estamos comparando la data 2019, 2021 y 2022 y encontramos una recuperación casi del 99% en cuanto a llegada de visitantes internacionales. ¿Qué significa esto realmente en dinero fresco para la economía hondureña? Representa aproximadamente 13.5 millones de dólares. Según la entidad popular del sector turismo, la clave ha sido la llegada de las vacunas y el manejo final de la pandemia en estos últimos meses. Parte de lo que fue el clave de éxito es que el hondureño ya se siente más confiado de salir. Ya la población tiene a través del esfuerzo del gobierno una segunda y tercera vacunación, que es importante. Ya con eso pudieron llegar a los hoteles, conocer un poquito más de destino, la derrama económica que nosotros esperamos, como les digo, ya casi el 33% más de 2021. Para economistas, esto es un dato positivo que ha generado ingresos importantes para pequeños y micro empresarios. Y eso genera una actividad económica muy importante, de los cuales se podría hablar de cantidades muy significativas para ingresos a la pequeña, mediana y comerciantes individuales en esta semana mayor. Y que hubo, sin duda, por un efecto rebote, es decir, después de dos años en confinamiento, más en el 2020 y en 2021 complicados. Ya ahora también con expectativas mejores, el 2022, podríamos decir que sin duda hubo movilización y hubo una fuerte dinámica económica en nuestro país. En lo que resta del año, se espera que las condiciones mejoren y con esto se puedan brindar mayores oportunidades de empleo. Con apoyo en edición Roberto Briseño, con imágenes de Luis Zelaya, para HCH Noticias, Dilsipaz.